¡Hola Cintia! ¡Hola! ¿A dónde vamos? Pues vamos otra vez de camino a la plaza a ver a los estudiantes, a recogerlos para llevarlos a la academia. Este es el grupo de octubre, el último grupo de este año y vamos a bajar. Es un grupo grande, ¿no? Esta vez. Sí, esta vez es un grupo un poco más grande. La gente tenía muchas ganas de viajar. Sí, entonces vamos a conocer a todo el mundo en la plaza. Bueno, estamos casi allí y vamos a ver. Dicen, hemos visto a la tía de Cintia y dice que hay un grupo grande en la plaza. Vamos a ver. De guiris. De guiris. Creo que allí están. Allí están. ¡Uh! Es un grupo grande. Mira el tamaño, ¿eh? Mira el grupo. Mira, él tiene que ser Tom. ¡Hola! ¡Hola! ¡Vaya grupazo! ¡Vaya grupo! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Grabo un poco. ¡Uh! ¡Hola! ¡Hola, hola! Aquí estamos con Susan y con Becky. ¡Hola! ¡Hola! Susan, ¿de dónde eres? Soy de Tennessee en los Estados Unidos. ¡Uh! Has venido de los Estados Unidos. ¿Y cuántas horas duró tu viaje? ¡Uh! Nueve. ¡Nueve horas! ¡No mucho! ¡Oh! ¡Nueve! ¡Bien, no! ¡Bien! ¡Mucho tiempo! Sí, sí. Sí, sí. ¿Y de dónde eres tú? Soy de Inglaterra. De Inglaterra. Sí. ¿De qué parte? Wiltshire. Wiltshire. Al sur. Sí. ¿Y tu viaje? Un poco más corto. Dos horas por avión. Dos horas. Vale. Entonces, hoy es martes, ¿no? El martes. Entonces, ¿cómo estáis de ánimo? ¿Estáis entendiendo en las clases las cosas? Sí. Sí. Estoy entendiendo casi todo. Muy bien. Es fenomenal. Muy bien. Sí. Estoy hablando mucho, mucho, mucho. Me gusta mucho. Qué bien. ¿Y tú? Es un poco más difícil para mí, pero es muy divertido. Yo he aprendido mucho. Sí. Qué bueno. Y vamos a hablar un poco en inglés. Sí. La cámara chiquitita. Hola. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por cierto, habéis hablado fenomenalmente bien, ¿eh? Sí. Ok. Susa, ¿qué made you come all the way to Spain? ¿Por qué all the way to Spain? Es una buena pregunta. Porque I follow you on YouTube. And you kept talking about the immersions and I was like, I want to do that because I know it helps with fluency. Mm-hmm. And so I signed up and came. Ok, lovely. And I can't overstate how incredible the program is. Ah, qué bien. Lovely. It's true. Good, good. And what about yourself? Why did you come there? Well, I followed you and Cynthia too. You were my lockdown project. Oh, good. It was. You were a big part of my life. And so, I know it sounds a bit weird, but when the opportunity came to actually come and spend some time here in person, it was, you know, I just really wanted to do it. Super. Ok. Pues, muchísimas gracias por venir, ¿vale? Y ahora tenemos que nos quedan tres días y hoy, ¿no? También. Entonces, luego hablamos a lo mejor, ¿vale? Para ver cómo estáis el viernes. Sí. ¿Vale? Entonces, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! Hola, Ana. Hola, Cynthia. Hola, buenos días. Ana, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tengo en la mano? Paper. Papel higiénico. Ah, vale. ¿Y, Cynthia, qué tienes tú? Yo tengo té. Té marroquí, ¿no? Ah, muy bien. ¿Qué tía más elegante que llevo? Sí. Yo pienso en... Si hubiera tenido café, ya hubiéramos solucionado el problema, ¿no? Café y luego papel higiénico. Ya sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Y a dónde vamos? Y un cigarro. ¿A dónde vamos, Ana? Vamos a la academia. A la academia. Sí, es nuestro primer día. Primer día, ¿no? Primer día, ¿no? Primer día. Estamos emocionados, ¿no? ¿Te acuerdan? Sí, sí, claro. El primer día con un grupo muy grande. Sí. ¿Verdad, Cynthia? Y tú trabajas conmigo, Cynthia, ¿verdad? Sí, sí. Yo tengo el honor esta semana de trabajar con el maestro. No he comido más. No he comido más. ¡Vale! ¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos con Lindsey y Craig. Lindsey, una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo español? Un año. Un año. Un año. Un año. ¿Y tú, Craig? Un día. ¡Dos días! 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 ¡Qué bien! Estáis en el grupo número uno para principiantes, ¿no? Sí, sí. Pero muy bien. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! Ok, we'll talk a little bit in English. So, Craig, what on earth are you doing here with one day's worth of Spanish? I say one day. I've been trying to learn Spanish for about two years, but when I work out my hours of what I've actually done, it's about 35 hours worth of work. So, it's, what am I doing here? Because I want to try and progress and make my Spanish vocabulary and speaking Spanish just better. Super. Super. And, are you, have you got plans to do something in Spain, both of you, or...? We live in Spain. We live in Spain, yeah. Oh, you live here now already. Yeah. We had lessons in the local village, but there were masks, and... Covid. Progress was slow, and then we did some online, but it's much easier to learn in a classroom, I think. Sure. Sure, yeah. And, I mean, it's really, it's, for the, if you look at the hours that you would, you learn this week, if you extrapolated them into classes, it would be yours worth the classes, really. Yeah. 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 Well, very good. Well, thank you very much for coming. And, what's good, eh? With... 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 Oh. It's not a day. Hello, guys. Hello. Vale, has finished the first day. What's the first day? Yes. Very good. Yes. With people a little more calm at the end of the day. Yes. Yes. And, well, we're tired. Of course. And they've come with the desire to learn, right? Yes. They've made a lot of good questions. Yes. Yes. So, yes. Yes. It's a... It's a very dynamic group, with a lot of desire to learn and speak. I like it. Yes. Well, now we're going to eat. We're going to eat. See you later. Bye.